Poca presentación creo que es necesario realizar, pues ya el año pasado fue un gran éxito y toda la comunidad educativa de nuestro término municipal se volcó en la campaña. Según nos informaron, más de 3.500 litros de leche fueron lotonados por las familias de los centros educativos. Por mi experiencia como docente de un colegio público de Cartagena, desde el inicio de esta campaña tenía muy claro el éxito, máxime cuando se trata de volcarnos con la población más vulnerable para garantizar la ingesta de ese alimento básico en toda nuestra población infantil. De todos es sabido el valor nutricional de los lácteos en el desarrollo de los menores en los primeros años de vida. La leche es uno de los alimentos básicos que garantizan un crecimiento adecuado y es básico en la dieta de los niños también para su desarrollo cognitivo. Con esta campaña pretendemos garantizar que ningún niño se quede atrás en la ingesta de este alimento básico diariamente. Y, por supuesto, no me olvido de los organizadores de esta campaña, Juan. Durante los momentos más difíciles de la pandemia estuvieron firmes con su compromiso voluntario y a partir de ese momento no cesan en generar nuevas campañas para colaborar con el ayuntamiento en favor de nuestros ciudadanos más vulnerables. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de que el ayuntamiento esté ahí y que no hemos colgado el teléfono de la petición de la colaboración del ayuntamiento en sus diferentes concejalías y, bueno, cuando nos es grato el saber que contamos por el segundo año consecutivo con la colaboración de la Consejería de Educación. Cuando, si es verdad, nos pusimos en contacto con José Carlos y de inmediato fue, bueno, empezar a desplegar todo vuestro equipo de gente, así como medios materiales y humanos, el poder estar un año más con la campaña de Píntale un Bigote. El lema o el eslogan es el mismo, Píntale un Bigote, de leche. Lo que nosotros pretendemos es que, como tú muy bien has dicho, y no voy a subrayar, bueno, algunas cosas que efectivamente tienen mucha razón, que el tema del colegio se corta, empieza en septiembre, que los niños en los comedores escolares se cortan, los niños están acostumbrados por suerte a tomarse un vaso de leche y se le queda marcado. Antes la compañera estaba diciendo, podíamos ir, incluso tú, por un vaso de leche o traernos, me parece que era el compañero, para que se quede marcado el tema del Bigote. Pues eso es lo que nosotros queremos y pretendemos, que en un año más, que ya no estamos recogiendo alimentos en las campañas anuales en nuestra hoja de ruta, estamos solicitando única y exclusivamente leche para entregarlo allí en las casas de acogida. En los comedores, el comedor social que es cuando lleva a los niños, o sea, nuestra leche, la leche que vamos a recoger con vuestra colaboración, va a ser entregado única y exclusivamente allí donde están acogiendo a los niños.